Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, como les digo, el día de hoy les traigo un videíto en donde quiero mostrarles muchísimos trucos que salen... Ese es mi teléfono. ¡Qué vibra! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un videíto en donde les muestro... ¿Es en serio? Bueno, ahora sí. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un videíto en donde les muestro muchísimos trucos que salen por Internet, Pinterest, Instagram y muchísimos otros sitios más. Y vamos a probar alguno de ellos para ver si de verdad funcionan o todas estas redes sociales nos están viendo la cara y ninguno de estos trucos funcionan en la vida real para personas naturales como nosotros. Así que pónganse cómodas y vamos a comenzar. ¡Vamos a comenzar! Amores, en el primero, como ustedes pudieron ver, es que se hacen unas súper ondas con la plancha de cabello y una liga. Y lo que hacen este es hacerse esta súper trenza. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra plancha. Vamos a calentar nuestra plancha. Yo creo que a unos 40 estará bien, como unos 40 grados. Obviamente las planchas son súper más calientes, pero tengo miedo de rostizarme el pelo. Así que bueno, vamos a dejar que se caliente la plancha y vamos a hacer nuestra respectiva trenza. Y bueno, mis amores, casi derrumbotada. Bueno, mis amores, ya tengo lista aquí la plancha y tengo lista mis trenzas marías. Son unas trenzas bien básicas. Y bueno, ya tenemos aquí la plancha. Y supuestamente en el truco tienes que pasarte... Me da pena porque mi cabello estaba planchado. Dice que te lo pases varias veces por la trenza y te van a quedar unas súper ondas de Hollywood. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Ya creo que me pasé suficiente. Tengo miedo de rostizarme mi pobre pelo. Ok. Ok, 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 ok. Creo que es suficiente. Y vamos a quitar el lazo. Como pudieron ver de este lado, no veo las ondas de Hollywood por ningún lado. Más bien parece que recién me desperté y mi cabello tiene frizz. Vamos a ver qué tal nos va con esta. Creo que la voy a tratar de pasar más veces y más tiempo. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Creo que ya fueron... Me estoy cambiando mi propio cabello. Creo que ya fueron suficientes veces que pasé la plancha. ¿Sí? Creo que sí. Y vamos a quitar nuestra pincha y... O sea, mis amoshis, estas son las ondas de Hollywood con las trenzas y la plancha que obviamente para mí este truco no funciona. Este, como les dije, parece que me he dormido con el cabello mojado y me puse una liga súper ajustada. Pero esto de ondas de Hollywood no tiene nada. Así que este truco no funciona. Ok, mis amores. Vamos con el segundo truco de este Probando Trucos de Internet. Bueno, este, yo me preguntaba cuando vi este truco y dije, o sea, ¿cómo va a ser posible? Pero tengo muchísima curiosidad para ver si es que funciona o no funciona. Así que, ¿qué creen? Voy a utilizar esta tapa para hacerme un make-up. Pero bueno, este, la verdad cuando vi este, este video y dije, o sea, hello, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Vamos a ver si funciona o no funciona este truco. Ok, mis amores. Si ustedes pudieran ver todo el desorden que tengo aquí. Pero bueno, este, voy a utilizar esta paleta de Naked. Y voy a utilizar a nuestra querida y presentable amiga, señora Tapa. Señora Tapa, gracias por ayudarnos a hacer este tuto. Ok, dice que tienes que tomar la tapa y ponértela en, como, en el filo, en el filo entre la, el párpado móvil y el párpado, este, no móvil. Y bueno, te lo pones aquí y dibujas la, este, la línea con la sombra. Así que, vamos a hacer, vamos a tomar una sombra oscura, señoras y señores. Y, bueno, vamos a colocar la tapa, así. Y dice que, pues, pasemos por el filo. El filo, el filo. Y esto va a ser... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver. Y, bueno, este, ¿ustedes qué opinan? Eh, yo creo que, como que, mmm, 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 no sé. Tal vez dándole un poco más de trabajo a esta parte de aquí. No sé. Porque como que aquí se sale, pero al momento de cerrar el ojo, es como que sí queda marcada como la cuenca. Pero no estoy seguro. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a darle una segunda oportunidad. Y vamos a hacer con el otro lado. Vamos a poner la tapa en esta parte de aquí. Y vamos... ¡Ay, ay, se desenfocan! Y vamos a marcar esto. Hasta la mitad, ¿ok? ¿Y qué creen ustedes? Bueno, para mí, yo pienso que como que funciona y no funciona porque, obviamente, deberías darte un retoque al 100% y no nos queda como que perfecto. En esta parte de aquí me quedó como una o más baja. Y en esta parte de aquí como que esta me gustó más que la otra. Y bueno, no le vamos a dar un sí ni un no, sino un... Como que puede, como que quiere, pero no lo logra, ¿ok? Para el siguiente truco sí que lo pensé muchas, muchas, muchas veces. Y lo vi. Algunas dicen que sí funciona, pero yo no sé. Porque como ustedes pueden ver, mi párpado es caído. Este... Y bueno, vamos a ver si es que nuestro querido amigo Bobby Pink nos va a colaborar con este probando trucos. Amores, vamos a utilizar el Bobby Pink y vamos a utilizar este, un, um, este, delineador en líquido. Y bueno, lo vamos a poner, poner, poner aquí en esta parte donde es la B. O sea, no sean egoístas, ¿ok? Póngale bastantito para que digan que sí lo intentamos bien. Entonces dice que... Me olvidé de que la hago está... Vamos a poner y... O sea, dice que te lo pones y tienes que rellenártelo con el mismo delineador líquido. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver si no nos tiembla la mano. Me fui mucho, me fui mucho, me fui mucho. Está mal esto. Mal, mal, mal. No. O sea, tal vez... Si no me hubiese ido como una gatúbela por aquí, hubiese... Como que parece que quiso funcionar este truco. Vamos. Voy a intentarlo en el otro lado. Es que me tiembla la mano. Me tiembla, me tiembla. Bueno, voy a poner aquí, ¿ok? Y voy a hacer... En el otro extremo, ¿ok? Ay, oj, oj, oj. Les tapo todo, pero... Es que no sé ni siquiera cómo coger esto. Ok, una, dos, tres. Bueno, así queda. Y tienes que arreglártelo con tu delineador líquido. Pero bueno, aquí fue un fail total. Así que bueno, aquí... Y yo no, no, no lo logro. No. O sea... No, me queda, me queda demasiado grueso. Me queda como muy, 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 muy grueso. Y por más que lo trate de arreglar, o sea, no. O sea, literal, si te gusta como un cut crease súper, súper, súper marcado, este truco sí funciona. Pero si te gusta hacértelo súper delgadito, para mí este truco no funciona. Bueno, aquí se me fue la mano. La mano dura se me fue. Pero en este de aquí como que sí, como que no. Lo veo como un poco grueso. Pero si te gusta a ti el delineado grueso y el delineado más dramático, pues sí, este truco sí funciona. Amores, en este siguiente truco, este... Ay, ya estoy nerviosa porque tengo miedo. Vamos a utilizar un limón y nuestro cargador. Se preguntarán por qué mi cargador tiene 1.500.000 manchas. Y es porque aquí en mi casa todos tienen iPhone. Bueno, cabe recalcar que no estoy haciendo propaganda, obviamente, para iPhone. Para Apple, perdón. Pero, este, obviamente, todos aquí en mi casa tenemos esos celulares. Y unos dañan sus cargadores, otros los tienen bien fijo. Y bueno, todo un dilema. Así que, este, bueno, yo lo tengo. Amores, creo que el limón está vivo. Pero bueno, después de haberles contado esa pequeña historia triste y muy triste y muy triste de mis cargadores, entonces, este, vamos a probar el siguiente truco. Supuestamente, dice que, este, el limón va a hacer que, este, el cargador funcione y no necesitas conectarlo a la corriente ni nada de eso para poder cargar tu celular. Así que, lo que vamos a hacer es partir el limón y, este, vamos a cargar nuestro teléfono. Amores, aquí está mi celular y se supone que, este, el limón va a hacer que mi teléfono se cargue. Así que, vamos a tomar el limón. Vamos a tomar el limón. ¡Ugh! Tengo miedo. Tengo miedo. Primero, que se oxide el cargador porque es el único cargador que tengo y no puedo estar pidiendo a los demás porque nadie me va a prestar. ¡Ugh! Pero bueno, vamos a meter el cargador bien seguro ahí y, este, aquí está mi teléfono apagado. Si se prende, es porque esta cosa funcionó. Así que... ¡Ah! Tengo miedo que se electrocuta. Bueno, es que me da miedo quedarme sin celular. O sea, ¡hello, hello! Bueno, vamos a meter y... ¡Fail! Tengo la vuelta por si acaso, por si acaso. Sostengámosle firme y... ¡Fail! O sea, ¡hello, hello! No hay corriente, no hay carga. ¡hello! ¿Qué esperábamos? Y bueno, mis amores, como era de esperarnos el truco de el limón nos decepcionó totalmente. Pero bueno, podemos utilizar el limón para hacer una rica limonada ya que ni siquiera, ni siquiera nos hizo una chispa. Así que, este truco no funciona. Bueno, mis amores, vamos a probar este truco. Que espero que si ya los demás me decepcionaron rotundamente, este sí funcione. Y es que supuestamente nuestra nariz va a hacer que el sonido de tu música se haga mucho más alto o se expanda o se expanda o suene mucho más duro. Así que vamos a conectar los audífonos al celular. Y vamos a poner una de nuestras canciones favoritas. Bueno, voy a Spotify y voy a ver cualquier canción. Y dice que supuestamente cuando no ponemos los audífonos en nuestra nariz, la canción va a sonar así. Ok, ahora vamos a dejar que la canción siga sonando, pero vamos a poner nuestros audífonos en nuestras nariz. Espero que no tengan nada de cera porque no quiero que mi nariz se llene de cera de orejas. Así que vamos a ver que funciona o no funciona. Vamos a tener que abrir la boca, ¿ok? Mi nariz es muy chiquita, señores audífonos. Me metí muy a... Ya, a ver. ¿Ok? Supuestamente, mi nariz es muy chiquita. Ah, ok. Me duele la nariz. Me duele la nariz. Mis amores, como pudiera ver, casi me quedo sin orificios nasales, literal. Mi nariz por aquí no tengo un moco. Dios, mi nariz es súper chiquita y aparte tengo el piercing y me duele. Bueno, por lo menos en este lado tuvo de dónde sostenerse el audífono. Pero parece que sí, al momento de abrir la boca se escucha como un eco y yo creo que el sonido se traspasa por todo y sale por tu boca. Y bueno, para mí y mi punto de vista, este truco sí funcionó. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y si es que este video tiene muchísimos likes, si ustedes me dejan saber si les gustó, puedo hacer otro video de estos buscando nuevos trucos. Me pueden dejar aquí abajo los trucos que les gustaría que busque, pruebe, experimente. No importa qué truco sea, voy a tratar de hacer el truco que ustedes me digan para ver si funciona o no funciona. No se olviden de suscribirse a mi canal. En la parte de aquí abajo tengo un botón rojo en donde pueden hacer clic y suscribirse a mi canal. No se olviden que tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat en donde me pueden seguir y verme a diario. Yo estoy súper activa en InstaStory todo el tiempo. También tengo un canal de blogs donde me pueden ver y conocerme a lo natural como soy yo. Y bueno, este, mis amores, tampoco se olviden de darle clic a esa campanita que obviamente les va a anunciar cuando yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Y eso ha sido todo, mis amores, por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de darle deditos arriba y compartirlo con todas las personas que les gustó. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué creen ustedes de todos los trucos que vieron, cuál les gustó más y cuál creen que para ustedes sí funcionaría. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. 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 Bye.